Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres, quisieran que fueran niños luego les nace una niña y sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión es mi niña con su carita de rosas es mi niña bonita, más hermosa es mi niña bonita es mi niña bonita, es mi niña bonita cuando nadie la queré, si ya se casas a mi marido es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita... ¡Gracias!